Para las que desean tener un cabello lacio, Claudia Dávalos desde Geritage nos presenta un nuevo producto para alisados. El nuevo producto es un nuevo alisado, también libre de formol y aprobado por ANMAT. La fábrica está en Rosario, el proveedor está en Corrientes y nos invitó a probar el producto. Entonces nos juntamos un grupo de colegas, hicimos la prueba, testeamos que el producto haga todo lo que dice que hace, que es una maravilla lo que hace realmente y comprobamos que realmente es cierto. Alisa y repara el cabello al mismo tiempo. ¿Qué quiere decir? Que un cabello que está dañado ya sea por decoloraciones, por maltratos con el secador y esas cosas, pueda hacerse perfectamente con este producto y el cabello quedar sano, recuperado. También se puede aplicar en cabellos tratados con otros productos químicos, ya sea otros alisados, una permanente, inmediatamente después de la tintura, que es algo que nos favorece tanto a los peluqueros como a las clientas que por ahí buscan hacerse todo al mismo tiempo. Y comprobamos que realmente queda muy bien, no tiene nada de olor, no levanta vapores, totalmente lo que dice el producto que hace, lo hace realmente. ¿Se puede conjugar entonces un cabello lacio con salud? Totalmente, lo que yo siempre busco, que la belleza no tiene por qué perjudicar la salud. Y bueno, y como te había dicho en otras oportunidades, el que busca encuentra y yo siempre estoy buscando. Gracias a Dios estoy acompañada de un grupo de colegas que siempre nos juntamos para seguir investigando, porque en la peluquería uno no se puede quedar quieto. Si nos quedamos quietos nos perdemos de muchas cosas que van surgiendo, cosas buenas realmente, y que están al alcance de la mano, solamente hay que buscar y saber utilizar los productos. Ese no quedarse quieto tiene que ver con novedades para el mes de mayo, referidas a Geritage. Y sí, Geritage en mayo está, estamos cumpliendo un sueño anhelado hace mucho tiempo, que es tener nuestra propia casa, vamos a estar trasladándonos a nuestro propio local. Y bueno, con el acompañamiento de los clientes, por supuesto, vamos a estar esperándoles ahí en nuestra nueva dirección, que es en el Barrio Popular, es el barrio donde yo toda mi vida viví. Y es un barrio que les va a abrir las puertas a todas las clientas y clientes que vayan, porque realmente están muy contentos y están esperando a que la peluquería empiece a funcionar en el barrio.